Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña increíble de un producto que estoy seguro de que les encantará. Se trata del proyector pequeño, un proyector inalámbrico wifi nativo P que es perfecto para disfrutar de una experiencia de cine en casa. Antes de comenzar, quiero recordarles que en la descripción del vídeo encontrarán un enlace directo al producto en Amazon, así como un grupo de Telegram donde podrán obtener descuentos exclusivos. No se lo pierdan. Comencemos hablando de las características y funcionalidades de este proyector. Lo primero que destaja es su resolución nativa de P, lo que significa que podrás disfrutar de imágenes nítidas y claras en alta definición. Además, cuenta con conectividad wifi, lo que te permitirá transmitir contenido directamente desde tu iPhone, TV Box, TV Stick, PC o computadora portátil. Es realmente conveniente. Una de las cosas que más me gusta de este proyector es su tamaño compacto. Es realmente pequeño y portátil, lo que lo hace perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Ya sea que quieras disfrutar de una película al aire libre con amigos o llevarlo contigo en tus viajes, este proyector es la opción ideal. Ahora, hablemos de la calidad de imagen. Este proyector utiliza la última tecnología de proyección, lo que garantiza una imagen clara y brillante en cualquier entorno. Ya sea que estés en una habitación oscura o con luz ambiental, podrás disfrutar de una experiencia de visualización excepcional. Además, este proyector también cuenta con altavoces integrados de alta calidad, lo que significa que no necesitarás conectar altavoces externos para disfrutar de un sonido envolvente. Es realmente conveniente. Ahora, hablemos de las comparativas con otros productos similares. Después de investigar y probar varios proyectores, puedo decir con confianza que este proyector se destaja por encima de la competencia. Su calidad de imagen, conectividad wifi y tamaño compacto lo convierten en una opción superior. Pero no solo me creas a mí, echemos un vistazo a lo que otros usuarios tienen que decir. Este proyector ha recibido excelentes reseñas en Amazon, con una valoración media de, valoración media, sobre, total valoraciones, valoraciones. Los usuarios destacan su facilidad de uso, calidad de imagen y portabilidad. No hay duda de que este proyector es una excelente opción. En resumen, el proyector pequeño, proyector inalámbrico wifi nativo P es una opción fantástica para aquellos que buscan una experiencia de cine en casa. Su resolución nativa de P, conectividad wifi y tamaño compacto lo convierten en una opción superior. No olvides hacer clic en el enlace de la descripción para obtener más información y adquirirlo en Amazon. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Hasta luego.